Caminando en la lluvia Recordando tu ser Me paro en la esquina Y un suspiro me hace estremecer Una pareja que a mi lado está Se toma de la mano Y hace más triste mi soledad Esta soledad Entre la lluvia y mi llorar Recordaba tantas cosas Y no lo pude evitar Necesitaba escuchar Y no lo pude evitar Te tuve que llamar Te tuve que llamar Solo quiero oír tu voz Necesito de tu risa De tus labios Tus carillas Solo un minuto de tu amor No me cuelgues por favor Necesito de tu vida De tus manos que me cuidan No me cuelgues por favor No me cuelgues por favor Si algún día extrañas mis besos Y aquellos momentos recuerda que aquí yo te espero mi amor No me cuelgues por favor Ya lo sé que estás deprisa A la distancia una caricia Por favor piénsalo amor No me cuelgues por favor Necesito tus palabras Y por favor nunca te vayas No me cuelgues por favor No me cuelgues por favor No me cuelgues por favor No me cuelgues por favor